Manos arriba a todo el mundo Cómo me duele Cómo me duele Cuenta Cuatro Tres Dos Uno De una arena que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que venía pitando Con el aceite trícico y un motor al revés En la esquina yo estoy mirando Como siempre es una novia fiel Mis amigas se están burlando Por pura mutate Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No lo vayas a arreglar Cargacha, pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No lo vayas a dejar Cargacha,aga un pasito Cargacha, pasa un pasito No lo vayas a dejar Cargacha, pasa un pasito ล 25 Bar Un pasito Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no la sona No lo puedo controlar Y se emociona Ya no la sona Y me empieza a palpitar Me encanta así Así Me canto así Me canto así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así No, 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 no Siento algo que me mueve un ritmo Que me hace bailar Todo Tú, tú, su pareja Todos Vamos a gozar Baila 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 Todos Vamos a bailar Baila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Essexual! 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 ¡Esse Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? I... ... 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 Yeah, so we'll come by, we'll get up in the morning and come. Okay, I'll see you tomorrow. Wait, no, 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 I need your address. Okay, I'm going to call you in the morning when I get up, okay? Oh, okay, all right. All right, I can give it to you now if you like, that's not a problem. Yeah, give it to me now. Yes, I do, thank you. 4-5-07. Yeah. Yes. Pacific Street Southwest. I don't know why I couldn't remember that. 98499. 98499. Okay, darling, thank you. All right. Okay, I'm going to see you in the morning. All right. Don't forget to bring this up without blessing. Oh, I won't, I got it pulled out and it's sitting right next to my key, so I won't forget. All right, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. All right, back to the music. People don't know they'd be calling you. You call me, you might be live. We're wired for sound here. I couldn't be helped. I got things to do. All right. You know, a lot of people don't know who they really are these days. They're living their lives in the eyes of the world. When it's time to realize that happiness is so close to you, as close as the good in your heart. But sometimes we have to see you, as close as the good in your heart. But sometimes we have to see it, to believe it. So, step right up, hurry, hurry, before the show begins. My friends, my friends, stand in line, get your tickets. I hope you will attend. It'll only cost you fifty cents to see What life has done to those like you and me See the man with a broken heart You see, he is so sad Oh, he looks so bad So bad, so bad See the girl who has lost The only love she's ever had There's got to be No sad or show to see No doubt about it Satisfaction's guaranteed So let the sad show begin Hurry, hurry, step right on in You can't afford to pacify It's guaranteed to make a cry And the sad show begin Hurry, hurry, step right on in You can't afford to pacify It's guaranteed to make a cry See the man who's been crying For a million years So many tears So many tears See the girl who's collected Broken hearts Broken hearts for souvenirs It's more exciting Than a one-man band The saddest slim show And all the land So let the sad show begin Hurry, hurry, step right on in You can't afford to pacify It's guaranteed to make a cry But the sad show begin Hurry, hurry, step right on in You can't afford to pacify It's guaranteed to make a cry So remember, there's good in every year The saddest slim show He read hết It's guaranteed to make a cry Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Little Nicole is only ten years old. She's steady trying to figure out why the world is so cold. She's steady trying to figure out why the world is so cold. Why she's not pretty and nobody seems to like her. Alcoholic stepdad always wanna strike her. Yells and amuses, leaves her with some bruises. She just asks questions, she's making up excuses. Bleeding on the inside, crying on the eye. It's only one girl really knows what she's about. Her name is Little Stacy and they become friends. Promise that they'll always be tight till the end. Until one day Little Stacy gets shot. A drive by bullet went straight up on the block. Now Nicole stuck up in the world on her own. Forced to think that hell is a place called home. Nothing else to do but get her clothes and pack. She said she's about to run away and never come back. Run away now. 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 Little Erica is 11 years old. She steady trying to figure why the world is so cold. So she pops to get rid of all the pain. Plus she's having sex with a boy who's 16. Emotions run deep and she thinks she's in love. So there's no protection, he's using no glove. Never thinking about the consequences of her actions. Living for today and not tomorrow satisfaction. The days go by and her belly gets big. The father bails out, he ain't ready for a kid. Knowing her mama will blow it all out of proportion. Plus she lives poor so no money for abortion. Erica is stuck up in the world on her own. Forced to think that hell is a place called home. Nothing else to do but get her clothes and pack. She says she about to run away and never come back. Run away now. Run away, run away. Run away, run away. Run it, run it, run it. Run away now. Run away. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 The foulest stenches in the air The funk of 40,000 years Y grisly goons From every tomb Are closing in To seal your doom And though you fight To stay alive Your body starts to Shiver For no mortal Can resist The evil Of the Foreign Just a feeling now The evil To be just Gracias por ver el video. 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 Yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 Joe Sample David Sanborn Steve Gadd Eric Clapton Marcus Miller Thank you very much You've been a great audience We'll see you Bye bye Au revoir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Understandably happy to be specific When I'm snorkeled and finned in the blue Pacific I admire the dams of fish Feel terrific As I float on the face of the blue Pacific Sea Barefoot on the beach I watch for you on the horizon That's where you promised you would be I've seen your face By the blue Pacific Where no ghost delights And waves divide The silence just like time And I'll see you next time Gracias por ver el video. 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 No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!